ex pareja en una vivienda ubicada en Chivacoa, estado Yaracuy. Para el día de hoy se espera que el hombre sea presentado ante los tribunales por este hecho. La noticia, minuto a minuto, minuto, publicidad. Ya Barquisimeto tiene playa, con lo mejor para toda la familia. Arena, parque acuático, diversión, entretenimiento. Por eso, la única playa artificial de Venezuela está aquí en Barquisimeto. Arena, parque acuático. Arena, parque acuático en la prolongación de la avenida Bracamonte. Ya Barquisimeto tiene playa. En estos carnavales. En toda ocasión en la ciudad o en la playa. Chancretos, zapatillas, una buena talla. Diferente modelo, tenemos la variedad. Jeans a mí me gusta por su comodidad. Calle cuarenta y dos, entre veintiuno y veintidós. Avenida veinte, entre veintiuno y veintiuno. Metrópolis, Barquisimeto, planta vaca, al lado del Banco Tesoro, con Global Sport. Chinza outlet, avenida libertador de Caudare, frente al Ateneo. Avenida veinte con veinticuatro y la quinta con doce, San Felipe. Y recuerden, carnaval es dos mil veinte. Chinza, marca tu camino. Papi Tortas, el papá de las tortas. Para toda la familia y para toda ocasión. Papi Tortas, compartir entre amigos. Papi Tortas, papi Tortas, el papá de las tortas. Carrera dieciocho, entre treinta y seis y treinta y siete. Nuestra señal internacional se oye por Radio Minuto punto com punto ve. Radio Minuto punto com punto ve. Grandiosa reinauguración. Panadería, pastelería y restaurante esquina de la cincuenta y uno del oeste. Ahora, mucho más moderna para atenderlo mejor. Ven y disfruta de nuestro nuevo espacio de restaurante y el mejor pan y departicimiento. Panadería, pastelería y restaurante esquina de la cincuenta y uno. Avenida Fuerzas Armadas, esquina calle cincuenta y uno. Salag los espera. Electro veinte Metrópolis. Todo en venta y asesoría de componentes electrónicos, audio y video. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local. Electro veinte Metrópolis. Centro comercial Metrópolis Nivel Sol, al lado del cine. Horario corrido de lunes a lunes desde las diez de la mañana hasta las siete de la noche. Seguridad, estacionamiento y precios que te van a dejar con ganas de volver. ¿Se te dañó el celular? Pregunta por nuestras opciones. Cero dos cinco uno dos treinta seis tres veintisiete. Electro veinte Metrópolis. El paraíso de la electrónica, el audio y el video ahora en el centro comercial Metrópolis. En ciento seis FM, una de la tarde, treinta y cuatro minutos. Minuto, minuto, minuto. Primera en información, la mejor programación. Ciento seis FM. Más musical. ¿Qué tienes?